En horas de la mañana, una llamada telefónica alertó a nuestra central de prensa de Chincha TV Canal 35 informándonos sobre el despido de más de 10 trabajadores de la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Chincha. Al llegar a estas instalaciones, algunos trabajadores de esta área de la Policía Municipal se notaron algo reservados en cuanto a esta información. Cuando nos dirigimos a la oficina de jefatura de personal de este municipio, el señor se mostró algo esquivo y nos quiso enviar a la oficina de jefatura de imagen. ¿Qué creen que nos va a dar una segunda guía? No debería hablar con gente de imagen. Después con gente de imagen y ya comenzamos. ¿Qué es lo que nos fue? El señor Luido. ¿Teníamos que estar aburrido en uno porque había un llamado diciendo acá en Andrés que había un despido de trabajadores de la Policía Municipal? Por eso mismo, en todo caso. ¿Pero el jefe de recursos personal de usted? Sí, pero yo, como te digo, acá no había ni un despido. ¿Por eso no había más que no hubiera visto una manifestación? ¿Qué pasa? Ese detalle deberían conversarlo con el gerente de administración, el gerente de general. ¿Pero o sea no ha visto despido? No, ese detalle deberían conversarlo con el gerente de administración. Pero primeramente con el señor Luido, para que le den el pase con el gerente, porque no hay un despido. A lo cual nos preguntamos quién es el que lleva realmente a la rienda de la contratación de este personal y por qué este personal de la Policía Municipal se muestra algo temeroso ante la actitud de este alcalde provincial, Lucio Juárez Ochoa. No, 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 no Gracias.